...que comentó el embajador el día de ayer, que no solamente tienen que ver con la seguridad de los que están cruzando, sino también poder identificar algún tema migratorio de peligro para ellos. El compromiso que se tiene hoy es que lo vamos a hacer, vamos a iniciar con los filtros en ambas garitas, tanto en Otay como en San Isidro, y a su vez ellos, una vez, viendo resultados. Es muy importante mencionar eso porque todo el mundo cree que ponemos filtros y de manera automática ¿Ellos van a abrir más casetas? No, no es así. El arreglo muy claro fue que a raíz de que los resultados se empiezan a reflejar de nuestro lado, ellos a su vez podrían mover en su momento a algunos de sus agentes de CBP a abrir más casetas y con eso empieza e inicia la cooperación. Repito, hay muchos otros temas que tenemos con ellos, este es definitivamente uno de los principales. Sabemos que entre otros compromisos que va a haber fuera del tema migratorio, también vamos a tener el tema de las energías renovables, el tema de la detención del fentanilo, que es una de las situaciones principales que se tiene ahorita en la relación binacional. Y vaya, nosotros como municipio lo tenemos como una prioridad dentro de la agenda del presidente burgaño. ¿Y cuál ha sido la coordinación, aparte de decir, y la de las autoridades mexicanas con Guardia Nacional, con Inami, para poder llevar a cabo estos filtros? ¿Qué tan avanzada es la coordinación? ¿Y si hay una fecha? ¿Cuándo pudieran ir? Sí, nosotros como municipio lo que nos corresponde, que es la seguridad, con la policía municipal estamos listos. Estamos todavía en las pláticas a partir de la Secretaría de Gobierno con Inami. Ya ha habido tres reuniones con ellos. Estamos también con la Guardia Nacional. Recordemos que nuestro alcalde tiene reuniones todos los lunes, mesas de seguridad con todos ellos. Entonces, simplemente esperando esa coordinación de las dependencias federales para poder iniciar con los filtros. Nosotros, a partir de este mes, estaremos ya poniendo seguridad municipal y posteriormente la vamos a fortalecer también con seguridad privada. La idea es que parte de los fiscomisos y de lo que nosotros percibimos a través de los pases médicos, se va a utilizar para la seguridad de las fronteras y también para la modernización de las casetas de los pases médicos y también la modernización de nuestro lado para que realmente estos carriles sean de beneficio para la comunidad. Entonces, en concreto, ¿no hay una fecha para poder ver estos filtros? En concreto, van a empezar a ver a la seguridad pública, lo van a empezar a ver ya, a partir de la siguiente semana. Y poder, ya una vez que quede, repito, que quede la coordinación con las dependencias federales, podremos estar viendo esto definitivamente. O sea, nosotros lo que queremos es que inicie antes de que termine el mes de noviembre. Hay algunas situaciones que se tienen que ver, repito, a partir todavía de la Secretaría de Gobierno, pero van a empezar a ver presencia policíaca a partir de la semana que entran las garitas y esperamos que se vayan sumando las demás dependencias federales de manera inmediata. Importante comentarlo porque como seguridad pública no podemos pedir pasaportes ni ese tipo, por eso requerimos de Dynamics, pero sí podemos alertar, sí podemos alertar cuando veamos una situación a nuestros compañeros de CBP de lo que estamos haciendo y ese será el arranque del proceso. Una vez que se sumen CBP y Guardia Nacional ya podremos pedir pasaportes tanto en ambas garitas y de esa manera empezar a generar los resultados que en este caso nuestros vecinos del norte requieren para ellos poder abrir más casetas. Porque las largas filas que se esperan en diciembre nos van a impactar en la movilidad de la ciudad. Algo que vamos a hacer y que vamos a aumentar también nosotros dentro de nuestras filas de los fast lanes, vamos a aumentar el flujo. Algunos se quejaban de que era exclusivamente un pase médico y originalmente no fue así. Los pases iniciaron como turísticos y luego cambiaron al turismo médico, siendo que este era uno de los sectores económicos que tenían más crecimiento. Sin embargo, nosotros tenemos ya toda la estadística para poder utilizarlo con horarios y que de esta manera lo podamos abrir al turismo, al comercio, en general a la población y poder también con eso contribuir a disminuir las largas horas de nuestro lado. Secretario, lo que busca el problema con los Estados Unidos es que quien llegue traiga nada más su visa. O sea, eso es lo que busca. Así es. Básicamente, ¿y esto agilizar ya...? Sí, bueno, lo que pasa es que muchas veces con visas vencidas o visas falsas o pasaportes que ya tratan de ingresar o tratan de llegar a la zona donde en un momento dado se pudieran pedir visas humanitarias. Conocemos ese tema. Entonces, nuestra tarea muy específica es evitar que lleguen. Entonces, tenemos que hacer nuestra labor de nuestro lado para que de esa forma ellos, los agentes que están utilizando para evitar ese tipo de situaciones, puedan regresar las casetas y haya más casetas abiertas. Así de sencillo y así de complejo. ¿Tienen una fecha estimada de cuándo podrían comenzar ya con estos filtros? Sí, les comentaba que a partir de la semana que entra ya vamos a ver presencia policíaca para atender las situaciones. Y mientras haya comunicación y podamos identificar con antelación lo que pudiera llegar a suceder, esa ya será la primera parte de la participación. La segunda parte es que también se sume INAMI, que se sume la Guardia Nacional, para también nosotros poder pedir pasaportes que no lo puede hacer la seguridad ciudadana y de esa forma poder lograr que el resultado sea precisamente lo que ellos están buscando. A su vez nosotros también, una vez que estos resultados se logran, pues también nosotros decir, bueno, el planteamiento original era que una vez que estos resultados se dieran, también se podían abrir los casos. ¿No era nada más el tema migratorio lo que comentaba ayer? ¿Quién sabe ser también era para detectar antes de llegar a la garita posible tráfico de... Ahí sí podemos con la policía municipal, entonces por eso comento que vamos primero en el tema de seguridad y dentro del alcance que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana y después vamos a ir sumando a las dependencias federales para poder hacer ya un control integral y entregar los resultados que ellos están buscando para si a su vez nosotros también buscan que se abran más casetas. ¡Gracias!